Atenderán solicitudes de apoyos a la ganadería. Villahermosa, Tabasco. Lunes 9 de julio de 2012. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, convoca a los interesados en concursar por los recursos autorizados en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012, en la componente ganadería. El objetivo del programa es incrementar la capitalización de las unidades económicas de los productores pecuarios, a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital para la producción primaria, que incluyen producción y procesamiento de forrajes y la conservación y manejo de áreas de apacentamiento. Los interesados en participar en el programa deberán acreditar la legal propiedad o posesión de los bienes inmuebles, incluidas en el proyecto. Están registrados en el Padrón Ganadero Nacional, para lo cual deberán presentar constancia emitida por el CINIGA con el número de la unidad pecuaria, entre otros. El programa considera apoyos para los productores de bovinos de carne del estrato de bajo nivel de activos de 1 a 20 cabezas para el establecimiento de praderas, comederos portátiles y molinos picador de forrajes. Para los productores del estrato de medio y alto nivel de activos de más de 21 bovinos, los apoyos serán para la adquisición de bombas de agua y equipos para pozos, equipos para la conservación de forrajes, equipo para cerco eléctrico y tractores. En el caso de los productores de bovinos de leche del estrato de bajo nivel de activos de 1 a 20 cabezas, los apoyos estratégicos serán para el establecimiento de praderas, comederos portátiles y molinos picador de forraje. Para los productores del estrato de medio y alto nivel de activos con más de 21 bovinos, los apoyos estratégicos serán para la adquisición de bombas de agua y equipos para pozos, equipos de ordeño, tanques fríos, equipos para la conservación de forrajes, equipo para cerco eléctrico y tractores. En el caso de los bovinocultores, se destinan recursos para la dotación de infraestructura y equipo para la producción como galeras, corrales de manejo, equipamiento para el manejo del agua y cercos, además de sementales y praderas. El programa contiene apoyos para el fomento de la actividad apícola, adquisición de material y equipos para la producción primaria, material y equipo para el valor agregado a la miel e infraestructura. La apertura de las ventanillas para la recepción de solicitudes se realizará a partir del 16 al 30 de julio, de lunes a viernes de 9 en punto a 14 horas. Los resultados con la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados se publicarán a más tardar el 13 de agosto de 2012 en la página electrónica www.cedafop.gov.mx y enlistados impresos en las ventanillas.